Saluditos mi gente de Lucha Libro Online, que es la que hay, les habla Isa Ladímen Diva y aquí me encuentro con el intelecto 5 estrellas, el cual tiene este oro tan grande en la lucha libre. Ahora sí es todo poderoso. Hay personas que del calibre de Carlos Colón, Invader número 1, Ric Flair, Harley Race, ahora tu nombre se escribe con esos nombres grandes. ¿Cómo se siente eso para ti? Para mí es un gran orgullo y a la misma vez me he visto de humildad porque estoy consciente que esto es un gran peso, es un gran legado que cargo en mis hombros. Y yo sé que no va a ser tarea fácil defenderlo, pero lo voy a defender con mucha gallardía y con el corazón. Y creo que lo vas a defender el 29 de octubre, Halloween extravaganza en Juana Díaz, lo cual sé que es de donde tú eres. Eso debe ser muy especial para ti. Dime cómo se siente llevar ese título en tu hombro, en tu pueblo. Es un orgullo. Yo sé que el 29 de octubre se va a hacer historia en Coliseo de Horo de Estorita Martínez. Después de prácticamente casi una década, la WWC, la empresa legendaria del pueblo de Puerto Rico, su casa y mi casa, regresa a mi hermoso pueblo, Juanadía. Si no te niego, la gente está bien pendiente, están bien unidos. Todo eso que se criaron viendo superestrellas de la lucha libre como un servidor. Están más que listos para darse cita y no tan solo los guanadinos. Todos los pueblos limítrofes, Santa Isabel, Salinas, Villalba, Ponce, están más que listos para llegar este próximo 29 de octubre a nuestra casa. Sí, porque todos están humildemente invitados a mi hermoso pueblo de alta cultura e historia, Juanadía, Puerto Rico. Ya lo saben, fanáticos de Juanadía. Vayan a ver a su campeón universal, intelecto 5 estrellas, 29 de octubre, Halloween extravaganza. ¡Gracias!